¡Hey! ¡Muy buenas a todos chicos! Estamos aquí en un nuevo capítulo de Dark Sideers Vale, vamos a ver Tenemos que ir por ahí Había un gordo que se ha ido para allá Lo que no sé si hay otro No hay ningún otro Vamos a por él ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sed up! ¡Sed up! ¡Qué cabrón! ¡Sí, qué cabrón! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vale! ¡Uh! ese me va a dar, vamos, la vida Nunca, mejor dicho Vale, perfecto Vamos a bajar abajo Ahí está el castillo, creo que es No, más cerca He venido a por el destructor Mi hermano me habló de tu llegada Pero estoy atrapado por una poderosa maldición No puedo ayudarte Cualquier maldición puede romperse Sí, quizá Estos siervos del destructor caminan por el reino de las sombras sin ser vistos Estamos unidos a su sangre Su sangre nos hará libres Ya no puedo moverme por el reino de las sombras He perdido la mayor parte de mi poder No hace falta que entres Te concederé el poder de investigar el reino maldito durante un tiempo Pero, ¿con qué fin? ¿Qué esperanza tenemos contra la sucia brujería del destructor? La esperanza no trae la libertad Encuentra donde se ocultan estos habitantes de las sombras y mátalos a todos No puede ser tan difícil dar con ellos Ahí hay uno Ah, se ven enseguida Ah, vale Uh, esto tiene buena pinta Pero vamos a intentar hacer una cosa Vamos a intentar hacer una cosa Porque había un logro Que era utilizando el geyser de espadas cargarte a 10 Esto no supondrá un desafío para alguien como tú Ah, no me los he cargado Putada Putada, no tengo Nada, ya nada Putada, tío Voy a ver con el video Pero bueno, debo Voy a ver con el video Vale, vamos Vale, vamos, vamos, vamos Vale, vamos, 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 vamos Ah, pero no tengo que cargarme los gordos Por fuerza, vale, vale ¡Epa! ¡Epa! ¡Ya, ya, ya! ¡Eh, pero la hostia me la ha llevado! ¡El último! ¡Qué jodido! ¡Excelente! Bueno, ya que estamos, lo cargamos al máximo Esto sí nos hace falta Vale, ya tenemos una Vamos a por la que está ¿Cuál está más cerca? O sea, las dos están juntitas Así que vamos a ir a por esa Que es la que está más Apartada del resto Lo sigo diciendo La lástima es que no corra más este tío Más lento Vale, qué prueba me deparará A ver, qué prueba me apoya más este tío Antes de que me siento desgrasonable No, vení, 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 cabrones Vení, vení, vení Vaya beso Vaya beso Vá bom, vá bom Vamos, que poquito salen, coño Vá bom Iba a cojar vida, pero me voy a esperar Vá bom Vale, vamos, vamos ¿Hay uno de los mordos? Sí ¿Dónde está el eso de vida? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Bien Vamos a recuperar un poquito de vida que nos ha jodido Mabino Ah, pero mira, tenemos ahí más Vaya, eso ha sido divertido ¿Lo hacemos otra vez? Esto lo tengo a tope Vamos a agujar esto Así mola más Vale, nos quedan Dos Corre por tu vida Corre por tu vida, morirás Ahí está, vamos A ver qué es esta vez No, 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 no Vale. Solamente con el círculo. Vale. Vamos a por ello. Vamos, encadenado. Vamos, vamos, no. Vamos, encadenado. No, me los he cargado mal, no mal. No, me los he cargado mal. No, me los he cargado mal. Vale, vamos, vamos. No, me los he cargado mal. 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 No, 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 Tiempo Ahí está, vale Fácil Ah, eso no ha contado Ahora, ya está Este era muy sencillito Este era muy sencillito Ah, vale Guay Ya no tengo ni que recuperar vida Oh, mira, perfecto Ahora, ¿dónde tengo que ir? Aquí Ojo, y me he ido directamente para acá Teniendo aquí una Ah, porque tengo que acercar más Los ancestros te alaban Aumenta daño en la guerra En los ataques realizados Con armas del entorno Eso no me interesa mucho Pero bueno Se la vamos a poner Lo que pasa es que claro Tiene que ir Bueno, si se lanzó coches y tal Pues sí Ahora me apupa Imagino A ver, a ver, a ver ¿Otro? Vale, vale Toma por culo Vale, perfecto Sigamos Eh, bueno, bueno ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? A ver A ver Bueno, deja de salir Obre Perfecto Es que me recuerda Es que me recuerda Un huevo No, me recuerda Es que es un huevo Y punto Y no tiene otra cosa La escalera rota Vamos a curarnos un poquito Vale, está claro Creo que tenemos que subir arriba Vamos a bajar en un momento Sí ¿Y eso qué es? A mí más A mí más al más mejor Ya ves tú De vicio Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Cuántos vienen? Bueno, eso es que le den por saco Vale No, por aquí está claro No, por aquí está claro que no está Es por ahí adelante Vamos un momento a comprar alguna cosa Sí, sí No tengo Aumenta el daño Efectivo por los ataques Con armas Mil puntos Ajá Este de momento me mola Esto también me mola Eres un negociador astuto Amigo Una elección excelente Ajá Y luego reúno Ambra Qué guay, ¿no? Eh, eh, eh Te va a tener un pelo, chaval Me cago en diez Vale, vamos a entrar por aquí ¿Tú qué quieres? ¿Autógrafo? Vamos a autógrafo Contra el suelo Ahora hay algo Oh, qué guapo, chaval Qué guapo Muy bueno, muy bueno, muy bueno Más moneditas Pocas, pero No están bien Vale Por allí Epa Epa, amigos Amiguitos A ver A ver Voy a cargarme de esto primero Ahí atrás estoy viendo vida Ahora miraré A ver si hay alguna cosa más No, se ve que solamente hay vida Bueno, si solamente hay vida No me interesa Porque tengo Bastante vida ahora mismo Vale Yepa Llego, llego Bien Llego, llego Llego, llego Llego Ah, este bicho Lo odiaba, chaval ¿Dónde está? Ahí va No Joder, he perdido la oportunidad Ah, vale Así Tíreme un coche Tíreme un coche Gracias Vale, no Simpático Eres un simpático Algo te he quitado ¡Ah, cabrón! Bueno Me va a dar pal pelo Verás No, tío No, tío, no No, 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 no No hay que utilizarlo, tío No, hay que dar otra Nada, cabrón Para que le quedaba, tío Tío, ahora me das vida Qué jodido Qué jodido Qué jodido Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí Está sonando por ahí un tíreme Se me ha hecho la comida Bueno, nada, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Dadle a me gusta, favorito Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!